... Así es, señor presidente, yo me voy a compartir que si se acompañan exactamente que hoy nos pueden acompañar, si son esposas, mamás, todas las mamías que se van a hacer años viajes, las intenciones que vivimos que si se que desde que cada uno de nosotros se siente parte presente de historia que tiene mucho pasado y que tiene muchísimo futuro conmigo. Abrazamos el legado de un montón de jugadores que pasaron por esta institución y que tienen un gran honor, un gran honor, un gran honor. Y no siempre fueron historias de alegría, sino historias de lucha, de entrega, de compromiso. Y de valor. Mañana vamos a fijar el corazón y vamos a dejar la piel en cada segundo, en cada pelota, como si fuera la última. Vamos a ver. Y si nos da la contradicción a todos, a la historia de esta institución, de dejar la piel en la cancha, de seguir alimentando la identidad y la historia de este Chile. Gracias a todos y todas una vez más por venir. Mañana será una nueva historia de lucha. Pero estoy seguro, estoy convencido y tenemos el compromiso de volver a encontrarnos, para volver a abrazarnos y festejar también, carajo, mi batida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!